Número 2 Número 2 Detrás de cada ola Te guarda una vez Y cae la lluvia triste Para mirarte Detrás de cada ola Te mira una vez Bendito sea Dios Mi niño chiquetito Me sedurmió La paciente dice haber nacido El 27 de octubre de 1930 El dato nos conduce a un periodo De la historia de este país francamente malo Por no decir malísimo Ahora bien Si tomamos en consideración Aspectos tan importantes Para la salud como la formación del carácter Que a esta altura ya no pone nadie en duda Salvo algún que otro majadero Es decir Si consideramos que en 1936 Nuestra paciente Tenía ya la vetusta edad de 6 años Pues habremos de deducir Que la enferma Tuvo este hecho a su favor Para enfrentarse a los desdichados acontecimientos Que asolaron A este trozo de tierra Que conocemos con el nombre de España Y que en ningún momento ha sido Ni una Ni grande Ni mucho menos libre Y dicho esto Vamos a pasar a los datos Y antecedentes personales Mi padre Fue mi padre Un hombre alegre donde los haya Nació para pintar Y eso hizo También También nació para disfrutar Y también hizo eso Amó en su vida varias cosas La pintura La justicia Y a mi madre Tuvo tres hijas Y eso lo convirtió en un hombre feliz La tragedia de la guerra civil del 36 Contribuyó a demostrar Hasta qué punto amaba a la justicia Pasará a la posteridad Como un magnífico Pintor republicano Al que la dictadura franquista Asesinó en 1942 Por defender a un gobierno legítimo Mi infancia son recuerdos de sus cuadros Sus canciones Su risa Su amor por mi madre Y de algunas cosas Y muchas horas Terribles que Que recordar no quiero De vez en cuando me entretengo Pensando tonterías ¿Cómo sería la vida sin llorar? Aclaro ¿Cómo sería la vida sin tener necesidad de llorar? ¿Cómo sería nuestra vida sin el dolor? Sin la amargura Sin el sufrimiento Entonces empiezo a darle vueltas Por ejemplo No siempre lloramos a casa A causa del dolor Y A veces lloramos de pura felicidad En ocasiones la emoción Y el entusiasmo Hacen que broten nuestras lágrimas Nuestras lágrimas se parecen mucho a la vida Son imprevistas Son contradictorias Son imparables Lloramos por amor O por vergüenza Lloramos por impotencia De rabia De tristeza De compasión Pero ¿Qué sería de nosotros sin esas lágrimas? ¿Qué sería de nuestra vida Sin ese desahogo cristalino? ¿Cómo viviríamos sin el abrigo de los pañuelos? ¿Cómo sabríamos distinguir Entre el dolor de la frustración Y la puntada caliente de la dicha? Nos han regalado las lágrimas Para que nos ayuden a conocer la diferencia Y esas lágrimas de estarudas Son nuestros testigos de excepción Tal vez sea cierto Que somos animales inconsolables Pero Uno de los pocos consuelos que tenemos Son las lágrimas No tuve nada Y sin embargo De algún modo Comprendo que lo tuve todo No teníamos nada Nada Salvo el miedo El dolor El estupor Que produce la muerte Cuando mataron a mi padre Nos quedamos En esa zona de vacío Que va de la vida a la muerte Y dentro De esa burbuja última Que lanzan los ahogados Como si todo el aire del mundo Se hubiese agotado de repente Ahí nos quedamos Como peces En una pecera sin agua Como los atónitos visitantes Como los atónitos visitantes De un planeta vacío Nada teníamos Pero También es cierto Que ya nada queríamos Recuerdo bien Que a mi hermana Susi Y a mí Nos dieron la noticia En el cuarto de aseo De aquel colegio Para hijas de presos políticos Había un espejo enorme Y yo vi La palabra muerte Crear dentro De aquel espejo Crecer 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 Hasta salirse de él Y alojarse En los ojos De mi hermana Como un vapor Letal Y pestilente Nada Ha logrado Hacerme olvidar Aquellos ojos Salvo algunas horas de amor En que Félix y yo Éramos dos huérfanos Y el rostro El rostro milagroso De mi hija Y nada más tuvimos Durante mucho tiempo Pero mamá Tuvo menos que nadie Mamá Quedó como un espejo Sin azogue Lo perdió todo Salvo un hilo delgado Que la unía a nosotras Y por aquel Inconcebible puente Como tres hormiguitas Íbamos y veníamos A su estatua de vidrio Restituyéndole el azogue Volvió a nosotras Desde el país del hielo Y volvió tan absolutamente Que gracias a ella Nosotras Que nada teníamos Lo tuvimos todo Mamá fue nuestro espasa Fue nuestro guerrero Del antifaz El país de las hadas La abundancia Dentro de la miseria La enamorada De las bellas artes La que hizo posible Que papá no muriera La que lo fue resucitando En cada uno De sus cuadros Mamá Fue quien nos dijo Que mi padre Amaba a los griegos Que adoraba los libros Que ya no podía vivir Sin la música Y que fue amigo De un amuno Cierto Que no tuvimos nada Que muchas veces Nos faltaba todo Pero aunque algunos días No comimos Tuvimos una radio Para oír a Beethoven Y un día de Reyes De 1944 Mamá y los tíos Fueron al rastro Y nos compraron Tres libros La Cuesta Encantada Nómadas del Norte Y el Último Moicano Dios sabe Cuántas veces Habré leído Esos libros Mamá trajo El Último Moicano Y de la mano De ese indio solitario Entramos en el mundo De lo maravilloso Y lo tuvimos todo Para siempre Y ya nadie Podrá quitárnoslo No os confundáis Y cuando no quede nada Tendré siempre el recuerdo De lo que no se cumplió nunca Cuando me miren Con áspera piedad Yo siempre tendré Lo que la vida No pudo ofrecerme Creedme Todo lo que pensáis Que fue destrozo Y pérdida No ha sido más Que una conjetura Y cuando ya no quede nada Siempre tendré Lo que me fue negado No os confundáis Con lo que nunca tuve Puedo llenar el mundo Palmo a palmo Tanto miedo tenéis Que no habéis advertido La riqueza Que se oculta En la pérdida Desdichados Y poca ganancia Es la vuestra Si nunca habéis perdido nada Yo sí He perdido Yo tengo como el náufrago Toda la tierra Esperándome Mi padre Nació antes que el cine Mi padre Que fue un entusiasta Se enamoró locamente del cine Fue un flechazo Según cuenta mi madre Papá salía de un cine Para meterse en otro Una de las primeras cosas Que recuerdo Es una imagen cinematográfica La cara de Charlo Metida en un farol No sé qué recuerdo mejor Si el susto de Charlo O el gran terror Que me daba a mí Aquella cara Mi padre era hombre de café Y tenía la tertulia En el café Zahara Y allí íbamos a buscarlo Mamá Y nosotras tres Susi Margara Y yo Susi Y yo Agarraditas de la mano Margaran brazos Porque era muy pequeña Papá salía silbando Mi madre se cogía de su brazo Y a merendar Y al cine Y muchas veces Cuando acababa la película Papá decía Vámonos a cenar Y luego nos vamos a otro cine Mis seis años Aprendieron desde entonces A creer en los milagros Tal vez por eso Para mí el cine Es siempre maravilloso Conmigo no han podido Ni el derecho de nacer Ni raza Ni a mí la legión Nada En cuanto las figuritas Empezaban a moverse Yo en mi butaca Volvía a ser La niña feliz De seis años Siempre estaré en deuda Con el cine Señor Qué invento Qué prodigioso invento Allí por el 45 El hambre seguía poniéndonos Cerco Un día la abuela Hizo recuentos Seis pesetas De capital Una barra Costaba un duro Éramos cinco a cenar Nosotras Tres Mamá Y la abuela La barra Dijo la abuela Y nos sobra una peseta Estaba claro No teníamos para cenar La abuela estuvo Cabilando un rato Va a ser peor Que nos comamos la barra Va a ser mucho peor Hija El hambre No nos va a dejar dormir Como le echemos algo Al estómago Esto va a ser un drama ¿Y si nos vamos al cine? Por un duro Nos vemos dos películas Y nos sigue sobrando La jodida peseta Si os parece Se la damos al acomodador No se me olvida Las cinco Muertas de hambre Y en la pantalla Los tambores De Fumanchu A veces Pienso Que deberíamos medir el tiempo Como medimos los medicamentos Es decir Con cuentagotas Desde luego Esta medida No sirve Para cualquier tiempo Hay tiempos Que no se pueden fraccionar Que son de un tirón Como cuando te dan Un susto O una alegría Muy grande En cambio Hay tiempos Que se pueden Medir con cuentagotas Son tiempos especiales Para empezar Son tiempos En los que No sabíamos Que el tiempo existiese Simplemente vivíamos Como viven Como los perros Los gatos Los niños Vivíamos Con la alegre Desenvoltura De los claveles Y las mariposas Vivíamos Como los saltamontes Y los grillos Sin medida De ningún tipo Hasta que un día Sin saber por qué Nos habíamos convertido En hormigas Fue exactamente Cuando la abuela Me dijo Vete al carnicero Dile que te dé Unos despojos Que ya se los pagaré yo Justo en ese momento A mí el tiempo Se me hizo líquido Y Y me hubiera gustado Tener un cuentagotas Un cuentagotas Pequeñito Para Para medir el tiempo Muy despacio De forma Que yo tardaría Por lo menos Un año En llegar A la carnicería En llegar Al momento De escucharme A mí misma Pedir despojos Y tener que aclararle Al carnicero Que dinero No había Que ya iría Mi abuela Cuando quisiese Dios A pagarle Sin falta Esos Espantosos Despojos Siempre Que pienso En los despojos En lugar De escuchar Una nana Lo primero que oigo Es el requiem De Mozart Después hago un esfuerzo Y canto despacito La nana de Miguel En la cuna Del hambre Mi niño estaba Con sangre De cebolla Se amamantaba De a De a De a Que habríamos hecho Sin los desperdicios Pensadlo Y no necesito Atrasarme Al año 43 Cada día Estoy más segura De que la historia De los desperdicios Debería figurar Como uno de los apartados Más importantes De la sociología Les aseguro Que datos No nos van a faltar Existen muchos desperdicios ¿Y quién les canta? ¿Quién les pone música? Nadie sabe ponerles música Nanas para dormir desperdicios Índice Nana de lo imposible De los escombros Nana de las baratijas Nana de las esquinas Nana de los crepúsculos De las tachaduras Nana de las flores Mustias Nana de las mondas De patatas Nana del odio Nana del desperdicio De la tristeza Nana del miedo Uy Hay extraños desperdicios Nana del humo Pobrecito La Nana del humo Tiene muchos detractores Casi nadie quiere cantarla Muchos dicen Que el humo Los ahoga Otros piensan Que eso de dormir al humo No, no les da buena espina Que tiene algo de gafe El humo no resulta de fiar En cuanto asoma su perfil oscuro Todos son malas conjeturas Se nos está quemando el bosque Aquella casa debe estar ardiendo El humo es un extraño desperdicio Tiene muy mala prensa Es un abandonado Es un incomprendido Casi nadie recuerda Que el humo es un vocero Es un triste avisador De lo que se nos avecina Por eso Yo cuando le escucho Cantar con impotencia Le canto la Nana del silencio Para que no se sienta solo Hace ya tanto tiempo Que descubrí que eran mucho más importantes Las miguitas de Pulgarcito Que la cuerda de Ariadna Hace ya tanto tiempo De casi todo Pero las migas de Pulgarcito Siempre me llevan al patio Del colegio aquel Donde Margarra y Susi Me pedían sin descanso Otro cuento Sentadas en aquel banco de cemento Sin saltar a la comba Ni correr Porque se gastan los zapatos Otro cuento Otro cuento Hermanita Invéntate otro cuento Porque ya nos hemos comido Todas las migas Y entonces Todo volvía a empezar Érase Una princesa ¿Qué habría hecho yo Con la soga de Ariadna? ¿Qué habría hecho yo Con la soga de Ariadna? ¿Qué habría hecho yo Con la soga de Ariadna? ¿Qué habría hecho yo Con la soga de Ariadna? De lejos Se parecen a las orugas Son como raros gusanitos de seda De lejos Solamente de lejos Tal vez porque nosotros Les ponemos lo que les falta Es decir Todo O casi todo De lejos Parece como si se movieran Como si fueran Ondulados desperdicios O sea Como si fuesen gusanos O orugas Luego Desde más cerca Desde más cerca Vemos con cierto sobresalto Que se trata de los cordones De los zapatos viejos Y entonces nos ponemos Tan contentos Nos da tanta alegría Que enseguida empezamos A cantarles Porque una de las nanas Más bonitas Es la nana De los cordones De los zapatos viejos Ya que los cordones Eran imprescindibles Los zapatos Siempre eran viejos Y grandes Aunque tenían Una cualidad Inapreciable Eran zapatos Así las cosas Así las cosas ¿Qué habríamos hecho Con unos maravillosos Zapatos viejos Y grandes Pero sin cordones? Nada No habríamos hecho No habríamos hecho Es decir Habríamos sido Descaltos Pero tenían cordones Aquellos increíbles Zapatos Tenían cordones Por eso Por eso nuestros pies Se reían De todo Aquellos cordones Eran como la llave De un cofre De sorpresas En cuanto En cuanto los anudábamos Los zapatos Podían ir A cualquier parte Y con ellos Los pies Nuestros alegres Pies aventureros Así que Nos pusimos A cantar Con entusiasmo El que tenga Un amor Que lo cuide Que lo cuide Zapatos Y cordones Que no los tiren Que no los tiren Se oían Voces Y ruidos De vasos Se oían Apenas si veías Los pájaros Y una música Triste Derrumbada Una canción Distinta Pero intensa Y la niebla Besaba largamente Aquel rincón Del mundo En que te hallabas Aquella esquina Mísera Y absurda Desde la que La mirabas Hacia afuera Como un lugar Inhóspito Y aislado Un sitio Que te rechazaba Donde tú No existías Donde nadie Donde nadie Entendía Tus palabras Un sitio En donde Solo se podía Llorar Llorar Con esa niebla Que todo lo cubría Allí Lejos del sol Y falta De tu idioma El castigo Del abandono Descubrió Tu acorralada Infancia Cayó la noche Sobre las aceras Como un charco De tinta Apoyaste la frente En los cristales Y lloraste Despacito En español Unos niños Cantaban A lo lejos Oh, Claire de la ligne Mon ami Pierrot Prête moi Ta plume Pour écrire Amor Oh, Claire de la ligne Préstame Tu pluma Y con la pluma Que ellos Te prestaron Has venido Escribiendo Sin reposo La palabra Tristeza ¿Quién pudo Equivocarse tanto? Se equivocaron Porque no conocen La música Porque creyeron En esa leyenda Blanda Que circula Por las esquinas La música No es solamente Dulce La música No siempre Consuela También araña Y desmenuza También arranca Y descompone Los fugitivos Cantan Con los dientes Juntos Los fugitivos Los auténticos Fugitivos Siempre cantan Cantan Para no oír Sus pasos Cantan Para abrirse Camino Expelen Una ingrata Melodía Que suena A chirrear De puerta A miedo A llanto A despedida Lo de la piel Es realmente asombroso Es sorprendente Que una cosa tan fina Sea capaz de contener Algo tan inquietante Como lo es El cuerpo humano Pareciera que Al primer embate La piel Ese tejido Tan precario Tan frágil Caería hecho pedazos O más bien Hecho polvo Pero lo cierto Es que resiste Lo verdaderamente Raro Es que la piel Resiste más que el corazón O la cabeza A veces las palabras Nos entierran el corazón A veces la cabeza Nos envenena el corazón Pero la piel Aguanta Se tiñe de escarlata Y aguanta Le rechinan los poros Pero aguanta Es como una armadura Un pequeño telón Que nos defiende Contra el dolor Que intenta destruirnos Cuando volvimos De Francia Yo tenía Nada Apenas 10 años Y todo el mundo Se había hecho Añicos Yo encontré Una cita de Kafka Que decía Una jaula Fue En busca De un pájaro Y Y es que Cuenta Lo que a la gente De mi generación Nos pasó Había una jaula Y fue en busca De todos los pajaritos Que habíamos nacido En el 31 En el 32 En el 33 Y nos metió En la cárcel Y no había Manera de salir Pero Mi madre siempre nos dijo Que no permitiéramos Que el dolor Nos hiciera unas fieras Porque entonces Seríamos iguales Que los verdugos Y siempre nos inculcó Que viviéramos Sin odio Pero con resistencia Sin resignación Y eso sí Con una memoria Clara Clara Clarita Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo Cada vez mejor Finalmente perder el corazón Pero eso no tiene importancia Lo principal Es la eficacia Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo Cada vez mejor Se fue haciendo de noche Sin que advirtiera Que llegaban las sombras Tratando De imponer Una abstracción Se quedó sin conciencia Y lo vio todo claro Alguien Piensa que fue un patriota Pero si tú tienes razón Si tu herida te justifica Y la muerte florece Entre tus manos Con el mismo desinterés Que la cicuta Entonces Ignominioso Creador de patrias Sea un elegido De los dioses Y revienta pronto Que difícil Resulta separar Una a una Las capas de la cebolla Se adhieren Se adhieren entre sí Con una fina telilla Que las unifica Y conjunta De manera tenar Cuando intentamos Separarlas Las lágrimas Acuden a los ojos Así el odio Se pega De manera Indeleble A ciertos corazones Y resulta imposible Retirar Esa membrana Pegajosa Del órgano Que la genera Que la genera Y hace de ella Un vínculo Con los enamorados De la muerte No lamenta Su suerte La cebolla Ni la conmueven Nuestras torpes lágrimas Un corazón Ahogado Por el odio Envuelto En su queraza Transparente No es más Que una cebolla En el mercado No es más Que una cebolla En el mercado Un vegetal Dispuesto A provocar Las lágrimas Da lo mismo La mano Que lo roce Él no hace Distinciones No le incumbe Tiene un vestido Cierto que cumplir Aniquilar La vida Para que brote El llanto No lamenta Su suerte La cebolla Ni la lamenta El odio Cumplamos pues También Nuestro destino Y lloremos Con impotencia La desgracia De ver Cómo florecen Las cebollas Entre los tristes Muros De la patria Conversaciones Conversaciones Con mi animal De compañía A veces El animal De compañía Es una hiena Es un chacal Pero con alguien Hay que hablar Verdaderamente Hay pocas cosas Tan desagradables ¿Verdad? Voy a beber Un poquito De agua Porque estoy Verdaderamente Hay pocas cosas Tan desagradables Es como pelar Una cebolla Aparte De la llorera De los ojos Está el maldito olor Hay que verlo Asquerosamente Que huelen Las cebollas crudas Es que huelen fatal Estaba yo En estas meditaciones Cuando de repente Noto un roce Un roce Así Miro hacia abajo Y veo Los ojos De mi gata Milena Se llama Milena Milena ¿Qué haces aquí? No puede ser No puedes estar aquí Te va a sentar Todo fatal Ala Venga Para Quieta Ala Milena Bueno Pues si tú lo dices Yo solía tener Conversaciones Con todas las fieras Era lo único Que me animaba La gata Es préstamo De mi hija El problema Es que Mi gata Iba A acabar Llorando Como yo Y ella Me dijo Bueno Pues tal y como Está todo Me contestó Sería la cosa Más normal Del mundo La verdad Es que sí Que esto da pena Pero menos mal Que tienes El porvenir Asegurado Ya Pero no te vayas A creer tú Que lo demás Me da igual No me da igual Porque a fuerza De oíros A vosotros Todo el día Me has acabado Escuchando las noticias De la tele Con eso No te digo nada más Ay Milena La verdad es que Tenemos un lío En el mundo De los de UPA Fíjate lo que te digo Han conseguido acabar Con aquellos De buenos y malos Finalmente Son todos malos Por Dios No me digas eso Piensa que yo Solo soy un animal Y a un pobre bicho No se le dicen Esas cosas No, si tú tienes razón Milena La verdad es que Pero vamos Lo que se dice Bien, bien Tampoco estamos Y entonces ¿Qué hacemos? Y yo qué sé La cosa está que arde Así que Milena Como dicen En las películas Reza lo que sepas Por asteros Pero si yo no sé rezar ¿Qué hacemos? ¿Pero a quién se le ocurre haber nacido entonces? ¿Cómo incurriste en semejante error? Tú que fuiste tan previsora en tantas cosas, tú que soñabas con cambiar el mundo y fuiste a parecer tan dal tiempo, tan justamente cuando todo lo tenías en contra, cuando ser hembra casi era un delito. Y no digamos ya si la muchacha tenía la osadía de pensar por su cuenta. Lo tuyo verdaderamente fue como echarte a los leones y eso hicieron. ¿Cómo se te ocurrió ese disparate? Si lo tuyo era el avión, las impresoras y los ordenadores, lo que tú hubieras hecho al lado de Juan XXIII. Y no digamos ya en Calcuta, aliada a tu homónima. ¡Qué locura nacer en tiempos tan infames! No puedo perdonarte ese despiste con lo que habrías disfrutado leyendo a César Vallejo, lo que habrías ayudado a él a quien tan pocos ayudaron. En cambio tú, tú que tan bien conociste a los cristos del alma, pregúntales, pregúntales a ellos, pregúntales a Vallejo, a don Antonio, a Miguel de Unamuno. No tenías derecho. Lo tuyo era el futuro. Si estuvieras aquí, si no hubieras tenido tanta prisa, válgame Dios, Teresa de Cepeda, las cosas que habrías hecho. Por favor. Marieta, ayúdame. ¿Eh? La mala disposición. ¿Sí? ¿La mala disposición? Joder. Esto de estos caminos y de estas idas. Quizá tuvo la culpa una mala disposición de mi esqueleto. Tal vez me falló la osamenta. Debo de tener la tráquea demasiado estrecha. Y cualquier cosa le molesta, se irrita y trago mal. El caso es que aquel hombre estaba hecho una furia y todo le molestaba. Los mendigos, los chinos, los rumanos. Estaba hasta los pelos de las quejas de las mujeres y se puso a decir que lo que hacía falta era una mano dura como antes. Y a mí me dio por toser y acabé escupiéndole. ¿Por dónde voy ahora? Se me desarticuló una. Y entonces me afectan los libros de Mario Cantuero. Ay, la sé. Se me ha ido. ¿Qué? El caso es que a mí el agua no me gusta. Claro que esto no es del todo verdad. Hay momentos, hay días en que tengo mucha sed. Y en esas ocasiones el agua es un alivio. Pero no es que me guste el agua. Lo que sucede es que no soporto la sed. En cuanto tengo sed no hay quien me parezca. Agua y agua y agua. Es como si quisiera ahogarme. Y siempre que me meto en esta aventura acabo recordando los versos de Machado. Bueno es saber que los vasos nos sirven, sí, nos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Algo dentro de mí siempre pregunta, no existirá algún sitio donde poder darle gracias al maestro. Claro, quiere decir que me salté, que pasé ya la Santa Teresa. Bueno, esto sí que es una cosa completamente improvisada. Es decir, me he perdido entre tanto atril y estoy hecha un berenjenal. Estaba entre ellas. ¿Qué? La magdalena de cruz. Hoy la magdalena. Esto es, era previsible, mira que lo habíamos probado y tal, pero de repente se te va en un momento. De tanto en tanto me gusta pensar en la magdalena de cruz. ¿Cómo habría sido nuestra vida si ahora al recordar la infancia nos llegase un olor a magdalena? Un tucillo a saloncito tibio y amueblado, bien amueblado. Yo lo intento. Quiero mirar atrás y ver a la abuela repartiendo doradas magdalenas. Cierro los ojos y lo que veo es una cocina vacía, un comedor vacío, sin sillas y sin mesa. No hay manera de oler a magdalena en la cocina. No hay forma de que crezcan los muebles en esta casa en la que hoy ya no nos cabe ni un libro más. No hay forma de que huela magdalena. Pero tampoco importa, los pedacitos de pan que tostaba la abuela olían de maravilla. La abuela hacía milagros. Un chorrito de aceite, un pellizco de sal y una pizca de pimentón. Ahí lo tenéis, un bocadillo de chorizo escapado. Eso decía la abuela. Lo mismo que la magdalena de cruz. A lo mejor se fueron juntos. Ay, la travesía peligrosa. Iré más allá. Más allá de América. Y más allá de la acera del frente. Más allá del mar. Y más allá de los libros. Más allá de mi propio corazón. Y más allá de la música. Iré más allá de las estrellas. Y más allá de las lágrimas. Más allá de la fe. Y más allá del amor. Y cuando el más allá de la casa cercana regresaré. Y como en los buenos tiempos, haré la peligrosa travesía de tomarme una taza de café. No sabéis lo que me gustaría ser capaz de crear metáforas, como lo hicieron los surrealistas. Lo que daría por poder decir que el corazón es un cangrejo con alas. Que va y viene a su antojo siempre que la luna esté en cuarto creciente. De verdad que me gustaría muchísimo. Pero lo cierto es que a mí el corazón cada día me pesa más. Me pesa tanto que no hay quien lo mueva. ¿Qué más quisiera yo? Que poder sacarlo a pasear un rato al sol. Decirle que se quede tranquilo. Que todo marcha. Pero no hay forma. El puto corazón está ya de vuelta de todo. Hasta de las metáforas. Y me dice que no. Que ya no hay marcha atrás. Que hemos ido de caos en caos. Y que así no hay quien viva. Y que a estas alturas. No está ya para metáforas. No. No sé lo que ha pasado. No entiendo lo que ha pasado. Intentando pensar con precisión. Yo diría que todo sigue ahí. Pero todo es distinto. Las cosas, los seres permanecen. Pero hay algo en unas y otros que antes no estaba. Esa variante, esa diferencia. Ha modificado no solo el mundo. Sino también su sentido. No sé qué ocurre. Pero sé que ha crecido la tristeza. Hemos dejado de cantar para escuchar música en solitario. Se han acabado las excursiones. Las tertulias, las verbenas, las fiestas caseras. Cada vez que oigo un bolero, me dan ganas de llorar. El miedo a no vivir nos convierte en fantasmas. Mucho antes de morirnos, el miedo ya nos ha enterrado. Gracias. 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 Ya sé, ya sé, ya sé, tenemos miedo. Gracias. 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 Vamos, mujer. Gracias. Llora y resiste. Llora y resiste. No reniegues ahora de tu historia. No te líes aún con el fracaso. No te alíes con el fracaso. No te alíes con el fracaso. Llora y resiste, como los helechos. Aférrate a tu roca de tarpella y no dejes que te avasalle. Y aunque no puedas más, aguanta. La vida está detrás de tu cansancio. La misteriosa vida desatenta. Sobre el barbecho pardo de las horas regresan las violetas de Machado. Y el ruiseñor de Kitz canta de nuevo. Es el momento de escuchar a las olas. De acunar a tu corazón con la marea. Mientras el mar, desde su abismo insomne, se te acerca, te mira, te acaricia y con terca paciencia se aleja, se retira. Hacia una soledad que te consuela. Como consuela lo que no entendemos. Los ríos imposibles de la luna. El amor que fluye y no sabemos dónde. La exacta rotación de los planetas. Y la terca insistencia de la vida. No me digáis que no es posible. Al menos no me lo digáis. Dejadme, como se deja loco en su utopía. Dejadme con mi obstinación de risca irracional, a quien la lógica no sirve. No me digáis que no. No me digáis que no. No me digáis nada. Pues ya sé que todo puede ser explicado. Lo sé, pero no importa. Lo sé, pero es inicio. Nunca os diré que sí. Nunca. Simplemente me gusta el trasluchado corazón. Me tortura, locura. Simplemente me gusta ser así. No me digáis que no es posible. Al menos no me lo digáis. Dejadme, como se deja loco en su utopía. Dejadme con mi obstinación de risca irracional, a quien la lógica no sirve. No me digáis que no es posible. Si, bueno. Gracias.